Los seis cantones de la región sur del país se atienden con menos de 70 efectivos, según el director de la zona, un aspecto que preocupa en una parte del país amplia y con gran cantidad de accidentes de tránsito, tanto en la zona urbana como en la parte rural. Lo primero y lo más difícil es que nos den más personal, porque en estos momentos nosotros estamos muy mal y cuando digo nosotros hablo de toda la región, porque no es solamente Pérez y León, sino es toda la región, son los seis cantones que tenemos a través de toda la región Brunca y estamos demasiado, demasiado mal en cuanto a personal. ¿Cuántos oficiales hay? ¿Cuántos funcionarios tienen? En toda la región en estos momentos hay como 68. Y es que los números son preocupantes, se tienen 68 efectivos para cubrir la región donde se necesitan unos 300. Estos números dejan en evidencia que la cantidad de oficiales de tránsito que faltan y a los que hay que agregarles que ellos trabajan en tres turnos. Para que esta región trabaje bien los tres turnos, porque es que hay mucha gente que no toma en cuenta los turnos de la noche y son los más problemáticos. Sea turno de 6 a 2, de 2 a 10, o hablemos de 06 a 14, de 14 a 22 y 22 a 06. Para poder desarrollar bien ese trabajo, nosotros en esa región necesitamos por lo menos 300 oficiales. Viendo desde un punto de vista, pero en estos momentos a mí la dirección me da 20 oficiales para la región Brunca y ya es una garantía. Este enorme faltante de efectivos preocupa pues los oficiales tienen que salir de forma individual y en horarios nocturnos, donde son más peligrosos, según las palabras de Duarte. Porque en muchas ocasiones algunos de los compañeros tienen que salir a trabajar solos y es un riesgo, es un riesgo, como está la problemática ahora, es un riesgo y lo que hacemos es trabajar en conjunto con la fuerza pública, porque muchas veces no nos alcanza, sobre todo los turnos de la noche. Son seis cantones en la región sur, Corredores, Cotobrús, Buenos Aires, Osa, Golfito y Pérez Celedón, siendo este último el que más problemas tiene en asuntos de tránsito y donde se atienden gran cantidad de accidentes. De hecho que es Pérez Celedón, Pérez Celedón ya es una ciudad demasiado desarrollada y es donde se requiere más, donde hay más problemas de accidentes y por dicha en estos momentos no es donde hay más personas fallecidas en sitio, que es lo que nosotros llevamos en cuenta, inclusive personas fallecidas en el hospital. Pero en Pérez Celedón es donde tenemos más problemas por la cantidad, por el aumento de la flotilla vehicular y por la cantidad de usuarios que día a día son más. Un faltante que preocupa en una zona donde las estadísticas de accidentes cada día son más elevadas. Un faltante que preocupa en una zona donde las estadísticas de accidentes cada día son más grandes. Un faltante que preocupa en una zona donde las estadísticas de accidentes cada día son más grandes.